Las distintas agrupaciones empiezan a perfilar los últimos detalles antes del COAC 2020. Así está la chirigota de Lolo Alonso, las que vienen de Linares. Este grupo de amigos que año tras año se reúnen para disfrutar del carnaval de Ceuta e intentar agradar al respetable caballa. Como es lógico, todavía no han querido desvelar la idea que plasmarán sobre el teatro Auditorio del Rebellín, aunque se espera una chirigota con mucha más movilidad sobre el escenario para intentar sorprender y mantener la atención del aficionado durante todo el repertorio. Ya queda menos para que empiecen a sonar los primeros acordes sobre las tablas del teatro y empiezan a aparecer las primeras sensaciones. La sensación es buena. Este grupo llevamos una línea, ya es el tercer año y bueno, ya está el repertorio hecho, ya lo que estamos ya es prácticamente ya rematando para el concurso. Hablando sobre los componentes del grupo, la chirigota sufre algunos cambios respecto al año anterior cuando fueron cañaquí. Ha habido tres bajas, ha habido tres bajas que creo que van a volver para el año que viene y no ha habido muchos cambios. Han entrado los músicos Javi Blane y Juanito Baglietto y han venido Nini y Álvaro que venían de pasar cuarto de final con su comparsa del Ferri. En lo que se refiere al concurso, para esta edición contarán con nueve agrupaciones, cifra anterior a otros años. En lo que se refiere a la modalidad de comparsas, solo habrá tres sobre el escenario y tan solo una de la ciudad Ceuti. Mi opinión es que es una pena que no haya comparsas, porque aquí hay gente muy válida de comparsas. Pero bueno, esto es un poco cíclico y han decidido descansar, espero que el año que viene vuelvan con más fuerza si es posible. La chirigota de Algeciras, cuéntame qué nos pasó, estará presente sobre las tablas del Teatro Ceuti. Han conseguido colarse en los cuartos de final del concurso de Cádiz, por lo que será una agrupación muy a tener en cuenta. Es una chirigota que viene fuerte, esa chirigota que siempre gusta y es una seria candidata al premio. Uno de los mensajes que más se ha escuchado entre las agrupaciones es el respeto a los aficionados que vayan a asistir al teatro y que se queden a escuchar todas las agrupaciones. Es más, de hecho se creó la fila caliente para familiares que solo vienen a ver a su agrupación. Ya se creó la fila caliente y yo espero que el que haya sacado la entrada se quede a ver el concurso entero. Haciendo referencia sobre la modalidad de chirigotas, será la más representativa en este carnaval, ya que se presentan cinco al certamen. La modalidad está fuerte, aquí en chirigotas hay un nivel bastante fuerte, este año los premios van a estar caros, no es fácil estar ahí entre los tres primeros, pero eso es muy bueno para el concurso. A mí me gusta que haya competitividad, que es que es una maravilla. A mí me gusta que haya competitividad, que es una maravilla. A mí me gusta que haya competitividad, que es una maravilla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!